La de Pazucci, sin embargo, Pazucci buscando la devolución. Posa fuerte, Pazucci buscando la devolución. Se va, eh. No, la de Pazucci busca a River, ¿te acordás? Se hablamos justamente de un superclásico. Fue el primer clásico que jugué para River. Bueno, te fue a buscar. Sí, sí. ¿Lo viste venir? Sí, yo sabía porque habíamos estado con diferencias cuando nos fuimos. Ruggeri se vio a River, nos habíamos peleado. Él la tiró para adelante. Esa típica jugada preparada. Esa típica preparada que te la tiran para adelante y vos la vas a buscar así. Eso volento. Yo venía lanzado y el que sale a cortar la pelota y que le llega primero era Ruggeri. Y en ese momento me agarró la locura. Emoción violenta. Y me tiré con los dos pies a la rodilla para pegarle. Con los tapones de frente. Me agarró, eh. Y fue la lastima, ¿eh? Intentar lastimarlo. La verdad que me pasó en ese segundo. Después seguramente me pude haber arrepentido. Y después se para para que no se te vaya encima los jugadores de arriba. Me sacaron la roja. Ni la vi porque me di vuelta y me fui porque sabía que lo que yo había hecho no era ni siquiera de profesional. Después de esa patada había que agarrarse toda trompada.